Un espacio para hablar con la verdad, un espacio para dialogar, el podcast que no sabías que necesitabas, para ser honestos, el podcast de Afi. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, para ser honestos, el podcast de Afi. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema apasionante para madres, padres y cuidadores, abuelitos, tíos y para todas las personas que tienen interacción directa con niños, niñas o adolescentes, por supuesto. Y vamos a hablar sobre la crianza respetuosa, el positivismo y la autoridad, que muchas personas piensan que tienen diferencias y que son opuestas, pero en realidad una no puede existir sin la otra y tienen muchos puntos de convergencia. Que son súper importantes para poder trabajar y para poder criar y educar a niños, desde el amor, por supuesto, pero marcando límites, que son súper importantes para todas las personas. Y para este episodio no podíamos dejar de invitar a la experta en este tema. Ella es María del Carmen de Camey, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Dulce? Mucho gusto. Gracias, bienvenida. Y ella, para quienes no la conocen, es directora del Colegio ABDE Entrevalles y tiene más de 45 años de experiencia en educación. Entonces, tenemos a un excelente referente esta tarde. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Feliz de estar acá platicando sobre este tema, como tú dijiste, apasionante, que es la educación. Buenísimo. Sí, la verdad es que muchos padres recién se están estrenando, otros no somos papás, pero necesitamos educar a nuestros sobrinos y estamos en esa constante diálogo y que no sabemos cómo hacerlo. Hoy por la mañana tenía una conversación y les decía, perdón, pero yo soy tía, no mamá, entonces yo no corrijo, solo mal crío. Hoy me decían, no, Dulce, no, tenés que educar también. Es muy importante, ¿verdad?, para todas las personas que tenemos participación en la crianza de los niños. Pero para poder ya acomodarnos en el vocabulario real, María del Carmen, cuénteme, ¿qué significa realmente autoridad? Bueno, yo pienso que es muy importante esto que tú dijiste, aclarar algunos términos, ¿verdad?, que están relacionados. Y el primero sería autoridad, ¿verdad? La autoridad es definitivamente una potestad o una facultad que tienen los padres de exigir a los hijos el cumplimiento de unas normas, ¿verdad? Es un derecho, pero al mismo tiempo es una obligación. Y yo te diría que en educación es un privilegio. Y para los papás es todavía un privilegio grandísimo, ¿verdad?, y que tienen que aprovechar para lograr de verdad lo que desean en sus hijos, ¿verdad? Y que la mayoría de los papás lo que quieren es que sus hijos lleguen a ser personas buenas y felices, ¿verdad? Para educar definitivamente que es necesaria la autoridad. Y también aclarar, ¿verdad?, que autoridad no quiere decir autoritarismo, porque tal vez eso es como lo que hace que haya como más conflicto, ¿verdad?, entre la crianza positiva y hablar de autoridad en educación de los hijos. Ok, buenísimo. Y bueno, entonces hablemos del otro término que pensamos que es opuesto, pero en realidad no es opuesto. Bueno, ya vamos a ir resolviendo estas dudas. ¿Qué significa crianza respetuosa? Bueno, crianza respetuosa, yo te diría que es como una corriente. También se habla de crianza democrática. También otra que es afín es disciplina positiva, ¿verdad?, y que lo que buscan es también educar a los hijos, ¿verdad?, pero teniendo como el punto central en la forma de hacerlo, ¿verdad? O sea, que sea de una manera en la que se tome en cuenta sus sentimientos, sus necesidades, y que haya siempre como mucho respeto, ¿verdad? Y por eso es que también a veces se utiliza ese término democrático, ¿verdad?, como que tiene que haber el mismo respeto de los padres hacia los hijos que de los hijos hacia los padres. Y ahí tal vez habría un poquito de diferencia, ¿verdad?, cuando hablamos de la autoridad en la familia, ¿verdad?, que tienen que ser los padres, porque sí, claramente tiene que haber alguien como que al que se le debe más respeto, ¿verdad?, porque sabe hacia dónde, qué es lo que quiere. Los niños, los niños están llenos de energía, ¿verdad?, y llenos de deseos de hacer y de crecer, pero sí necesitan la orientación de unos padres. Y en ese querer orientar a los hijos, pues la autoridad es muy importante y es un aliado de los padres y no es que dañe a los hijos, ¿verdad?, todo depende también del modo de ejercer la autoridad. Ok, buenísimo. Y entonces, ¿eso significa que difiere la disciplina positiva y la autoridad o no difieren o tienen puntos de convergencia? Ya te dije que sí hay algunas diferencias, ¿verdad?, pero tampoco tendría que haber como una clara contraposición o conflicto entre el ejercicio de la autoridad y la crianza respetuosa o crianza positiva. Considero que lo que hay es poca comprensión, como te dije también, de lo que es el término autoridad. La autoridad es una herramienta necesaria en la educación y lo importante es también conocer qué es lo que tiene que caracterizar al ejercicio de esa autoridad, ¿verdad? Es un término que definitivamente como que no les gusta a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque suena a vieja escuela, suena a anticuado, a tradicional y pues es lógico y comprensible, ¿verdad? Los papás que se están estrenando como padres quieren, están ávidos, ¿verdad?, de conocer qué es lo último en educación y que ellos pueden aprovechar con el propósito de educar bien a sus hijos, ¿verdad? La crianza respetuosa suena pues a modernidad, pero yo pienso que tienen muchas cosas en común, ¿verdad? Sobre todo como te digo con un ejercicio sano, ¿verdad?, o asertivo de la autoridad. Pues también tienen una cosa muy importante, es que tanto la crianza positiva como el ejercicio de la autoridad, ¿verdad?, con los hijos, lo que buscan es llevarlos a ser mejores personas, buenas personas. Y en realidad eso es lo que todos buscamos, ¿verdad? Yo tengo una sobrina que tiene casi dos años, en junio cumple dos años, y una bebé que viene en camino también, ya pronto va a nacer. Pero justo es eso, ¿verdad? Todos queremos, yo no soy la mamá, pero por supuesto quiero que mi sobrina sea una buena persona, ¿verdad? Yo quiero ser una buena persona, y seguramente usted también quiere ser una buena persona. Pero ahora viene una pregunta que es, en realidad me he metido muchísimos webinars de este tema, y seguro va a haber una respuesta súper amplia, y vamos a tener más espacios de conversar en esto. Pero, ¿cómo entonces los padres pueden establecer límites y reglas afectivas sin recurrir al autoritarismo, como diría una mi amiga, a una dictadura en la familia? Bueno, eso definitivamente que hay que evitarlo. No queremos ninguna dictadura en la familia, pero tampoco es una democracia, ¿verdad? O sea, tienen que haber como una claridad en cuanto a que los padres son los que tienen la autoridad, y los hijos su obligación es obedecerles, ¿verdad? Sin embargo, un niño de dos años, pues eso tampoco lo tiene, hay que ayudarlo a que entienda, ¿verdad? Esa relación entre padres e hijos, porque la va a ayudar para toda su vida, ¿verdad? O sea, de hecho, dedicar a los hijos en el cumplimiento de la norma, o en el respeto de los límites, o en la obediencia, es educarlos para que ellos puedan ser personas libres, y no esclavos de sus propias caprichos, te podría decir, ¿verdad? Una receta concreta para establecer límites sin recurrir a la dictadura, pues yo te digo que ya sea pues en el ejercicio sano de la autoridad o utilizando el autoritarismo, una receta concreta no hay, no hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues cada hijo es singular, es único y repetible, además es distinto, es distinta la forma de abordar a un hijo de dos años, ¿verdad? Que igual hay que educarlo, ¿verdad? Que a uno de cinco, que a uno de siete, a uno de quince. Y luego, aunque sean hermanos, gemelos, idénticos, con la misma carga genética, etcétera, te digo que tienen distinta personalidad, y puede ser que lo que me funcione con uno, no me funcione con el otro. Entonces, así como una receta única, no existe, ¿verdad? Lo que sí existen y que es muy bueno conocerlas y tomarlas en cuenta son algunas pautas, ¿verdad? Para, tanto para la crianza positiva como para el ejercicio de la autoridad, ¿verdad? Yo te digo que esto es como también lo difícil, pero al mismo tiempo lo maravilloso de educar a los hijos, ¿verdad? Que nunca vas a tener una, como, nunca vas a tener una receta concreta. Siempre va a hacer falta el utilizar tu creatividad, ¿verdad? Y también por eso es que muchos padres buscan, ¿verdad? Escuelas de padres, clubs, se estaba viendo que hay clubes de crianza positiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre tenemos temor, queremos hacerlo bien, queremos educar bien a los hijos, pero siempre va a existir un temor de si esto que yo estoy haciendo es lo mejor que puedo hacer. Entonces, por supuesto que ayuda muchísimo, ¿verdad? También leer libros. Ahora los jóvenes, aparte de todo, es que hay unos reels tan chistosos y que también te pueden ayudar en la crianza de los hijos. Entonces, también te dan ideas de cómo hacerlo mejor, ¿verdad? Pero una única receta no hay. Lo importante es tener en cuenta que lo que nosotros decimos o lo que leamos no es, te puede ayudar, pero no es lo más importante. Lo más importante es que es nuestra forma de ser, nuestra continua comunicación no verbal en cuanto a nuestro modo de ser y de vivir. Eso es lo más importante para los hijos y eso es lo que más los va a educar o a educar bien o educar mal, ¿verdad? Entonces, tenemos una gran responsabilidad. Con respecto a autoridad autoritaria, creo que lo de autoritaria, ¿verdad? Se puede corregir si corregimos o si utilizamos la autoridad, ¿verdad? Si exigimos la obediencia de una manera amable, respetuosa, serena. Eso es importantísimo, ¿verdad? Y es lo que tal vez puede haber en conflicto con la crianza positiva, ¿verdad? Que se piensa como que el ejercicio de la autoridad está relacionado con esto, ¿verdad? Con violencia o con dictadura o con no tener en cuenta las necesidades o los sentimientos de los hijos. Pero no tiene que ser así, al contrario, ¿verdad? Tenemos que buscar la forma de hacerlo de una manera asertiva. Y aquí hay varios puntos que tenemos que mencionar también, ¿verdad? La primera es que cada persona tenemos un lenguaje del amor diferente. Y entonces se va a poder también corregir con base en eso y también premiar, por supuesto, ¿verdad? Celebrar. Esa sería la primera. Y la segunda es, me surgió una duda. Entonces, sí es muy importante la comunicación de los padres con los hijos y viceversa también para poder marcar estos límites, ¿verdad? Por supuesto. O sea, eso es como lo que tienen que lograr los papás, ¿verdad? Tienen que lograr a través de la comunicación con los hijos que exista la confianza. Porque si los papás logran tener esa confianza con los hijos, que te digo, la van a lograr de compartir el tiempo juntos, de compartir actividades, de divertirse juntos, de estar en las tareas de la casa juntos. Así es como van a, porque de hecho la comunicación no es, ay, hoy te quiero platicar y nos vamos a sentar a platicar. No, la comunicación es todo el tiempo, ¿verdad? Y vas a lograr a través de la comunicación una confianza con tu hijo si lo has hecho de una manera respetuosa, cariñosa, amable. ¿Verdad? Así es como te ganas la confianza. Y si ya te ganaste la confianza de los hijos, yo te digo que ya tienes como, o sea, la mitad del camino o más de la mitad del camino resuelto. ¿Por qué? Porque cuando los hijos tienen confianza con sus padres, te digo que van a querer que ellos sean sus referentes y los que van a ir a ellos para recurrir a buscar respuestas de las cosas verdaderamente importantes en la vida. Y te digo que ese es un problema serio en la actualidad. Verá que los jóvenes, los adolescentes no están buscando orientación en sus padres que debieran de ser sus principales referentes o en sus profesores, sino que están buscando eso en sus iguales. Y, pues, sus iguales no son buenos referentes, ¿verdad? Esto es muy peligroso porque no tienen ni el criterio ni la madurez para poder orientar. Pero, ¿por qué entonces no lo están haciendo, no están buscando esa referencia en sus padres? Porque no existe confianza. ¿Y por qué no existe confianza? Pues porque no ha habido esa comunicación cercana, ¿verdad? Que viene, como te digo, del día a día, ¿verdad? Que no se da en un viaje a final de año, ¿verdad? Ay, si yo dedico tiempo y con mi hijo les pongo atención, les dedico tiempo, les doy aprobación. Es que eso no se puede hacer en un momento. Eso es todos los días, todo el tiempo. Qué importante, ¿verdad? Justo eso está, creo que rescato todo, por supuesto, ¿verdad? Pero hay una cosa que me hace mucho eco y es que a veces los papás, y yo que soy joven, por ejemplo, ¿verdad? Y no estoy educando a un hijo, pero sí lo veo en otros referentes que es, no, hombre, es que mi papá, chill, ¿verdad? Con él nos podemos echar un, fumar marihuana, por ejemplo. Y un papá no está para decirte que fumes marihuana con él, sino que es un referente decirte, sí, eso está bien o esto está mal. Y estas son las razones de por qué está bien o por qué está mal, ¿verdad? Y justo eso. Entonces uno ya empieza con las redes sociales, ¿verdad? A encontrar alguien con quien me identifico y que mejor le consulta a esa persona en lugar de a mi mamá o mi papá, porque no es mi mamá o mi papá, sino es mi cuate, ¿verdad? En mi casa encuentro un micuate, una micuata con quien puedo fumarme muy purito, ¿verdad? Pero no realmente una persona que me pueda orientar. E incluso, ¿verdad? Tal vez no siendo tan radical de esos papás que hablan de drogas o que se drogan incluso con sus hijos, sino más bien iguales a mí, ¿verdad? Por ejemplo, es súper importante que a veces a uno le piden un consejo que uno dice, ah, la gran, pero ¿por qué no se le pregunta a su papá o a su mamá que va a tener una mejor respuesta, ¿verdad? Que es súper importante eso. Y bueno, entonces, ¿cuál es el papel que juega el respeto mutuo en la construcción de una relación sólida con los hijos, ¿verdad? Que esté basada en la autoridad, pero también en el respeto. Haciendo hincapié en que muchas personas asumen que la autoridad no es excluyente del respeto. Bueno, pues, por supuesto que es indispensable, ¿verdad? Definitivamente indispensable. Por lo que te mencioné antes, ¿verdad? Si no, si utilizas la autoridad pero no respetas a los hijos, pues entonces vas a, probablemente te van a obedecer, pero te van a obedecer por miedo, ¿verdad? Y entonces no los estás educando para la libertad, ¿verdad? O sea, el tema de la confianza, del respeto, es porque tú estás educando a los hijos para que ellos después sean capaces de tomar buenas decisiones, decisiones libres, ¿verdad? Y la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino que es querer lo que se debe hacer. Y eso es lo que tenemos que lograr los padres con los hijos, ¿verdad? Y el ejemplo que tú pusiste, ¿verdad? No podemos ser los camaradas, los cuates de nuestros hijos, ¿verdad? O sea, claro que nos podemos divertir juntos, pero siempre tenemos que darles el mejor ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues, indispensable, pues, que existe el respeto mutuo, pero como te digo, ¿verdad? Los padres somos los padres. Entonces, además, a la hora de educar es muy importante también la coherencia, ¿verdad? Y si tú quieres educar a los hijos para que sean ordenados, tú tienes que luchar por ser ordenada. Si tú quieres que tus hijos se diviertan de una forma, que te dijera yo, sana, con soriedad, sin desmanes, bueno, pues, entonces tú tienes también que divertirte de esa manera. Te tienen que ver que te diviertes así, de esa manera, ¿verdad? También otra cosa importantísima, ¿verdad? En el ejercicio de la autoridad es, pues, que haya unidad entre lo que exige el papá y la mamá, ¿verdad? Entre los esposos y que exijan lo mismo, ¿verdad? Cada quien, por supuesto, con su estilo, porque esto también es una cosa muy importante, ¿verdad? O sea, las mamás tendemos a utilizar la autoridad buscando siempre como el cuidado de los hijos, ¿verdad? Que, pues, que no se expongan a grandes peligros, eso básicamente, ¿verdad? O sea, a cuidarlos, tendemos a protegerlos, ¿verdad? En cambio, el modo de ser de los papás, de los papás hombres, ¿verdad? El modo de ser, te digo, que es la manera en que juegan, la manera en que bromean y también la manera en que corrigen los papás hombres, pues, es diferente. No es ni mejor ni peor que la de la mamá, simple y sencillamente es diferente y necesaria, ¿verdad? Ellos corrigen de una manera tal que van haciendo a los hijos, pues, más autónomos, también más valientes, más dispuestos a aguantar ciertos sufrimientos, y eso también es muy importante. Pues, ¿qué te dijera yo? Los dos tienen que estar como en sintonía, ¿verdad? Para que no haya precisamente ahí un conflicto, ¿verdad? Porque si tienes esa como doble, ese juego así, ¿verdad? De que el papá exige una cosa, pero la mamá por otro lado exige otra, pues, lo que vas a hacer con los hijos es que ya entre los dos, pues, o sea, yo le hago lo que este y le juego la vuelta al otro, ¿verdad? Entonces, eso es muy peligroso también a la hora de educar. Y esto, para las personas que no han escuchado el episodio 2 de esta temporada, pues, escúchenlo, porque justo se habla del matrimonio y el impacto en la sociedad, ¿verdad? Cómo es el matrimonio la pieza clave. Y una de las conclusiones es que justo, ¿verdad? La comunicación tiene que ir, pero hombro con hombro con el esposo o con la esposa, para que vayan en la misma sintonía, ¿verdad? No solamente con sus planes como pareja, etcétera, pero bueno, ahí dejo a las personas para que regresen a ese episodio si no lo han logrado escuchar. María del Carmen, tengo una pregunta que, de verdad, ahorita que estábamos conversando, me surge, ¿esto puede evolucionar al ámbito del trabajo? Por ejemplo, yo trabajaba antes en un lugar donde era, yo te escucho, ¿cómo te sientes? ¿Por qué no has entregado este entregable, valga la redundancia? ¿Por qué no has logrado tus metas? Pero había un momento, después de ocho meses, que tú ya no le querías preguntar ¿cómo te sientes de no haber cumplido tus metas desde hace ocho meses? Si no es bueno, ya, póngase las pilas, pues, ¿verdad? ¿Eso puede trascender al trabajo o se queda solamente en otros temas de crianza? No, por supuesto que esto trasciende también al trabajo y al colegio, ¿verdad? Que es el trabajo de los hijos. Y vamos a lo mismo, ¿verdad? O sea, muy importante esa exigencia con delicadeza, con cariño, pero exigencia, ¿verdad? Y la exigencia, pues, tiene que tener también, si no hay cumplimiento, pues, tiene que haber algunas consecuencias, ¿verdad? Y vamos a lo mismo, más que castigos, ¿verdad? Porque no es el castigo como tal lo que buscamos, sino que lo que buscamos es corregir ese comportamiento inadecuado, ¿verdad? O lograr, ¿verdad?, que se cumpla con la exigencia. Entonces, más que castigos, lo que tienen que haber son consecuencias que hagan que el niño o la niña se dé cuenta de por qué es bueno cumplir con esto y con lo otro, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que buscar. Y también, pues, los educadores, ¿verdad?, los profesores, las profesoras, también, pues, tienen que tener esto muy presente. Claro que queremos que se trate a todos los niños. Yo en el colegio, por supuesto, ¿verdad? Yo se los digo mucho a las profesoras, ala, pero exijan siempre con mucho cariño, porque definitivamente no riñe la exigencia con el cariño, ¿verdad? Pero lo que no puede haber es una, como estar siempre dándole tiempo, tiempo, extendiendo que no haya un deadline, por ejemplo, ¿verdad?, para la entrega de un entregable. No, tiene que haber, y si no lo cumple, tiene que haber una consecuencia a no cumplirlo, que tampoco quiere decir yo ya no te voy a querer o ya no eres digna de mi respeto. Vas a seguir siendo igual siempre, o sea, el cariño va a estar ahí, pero tiene que haber una consecuencia, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, ahora sí, ¿cuáles son estas herramientas o recursos que están disponibles para poder aprender más sobre crianza respetuosa, por ejemplo, y sobre autoridad, que ya vimos que sí empatan en su totalidad? Bueno, yo te puedo decir, antes de pasar a darte algunos recursos, algo que yo pienso que es muy importante, tanto para el tema de la autoridad tradicional, ¿verdad?, de los padres de familia y luego todas estas corrientes de crianza positiva o crianza democrática o crianza respetuosa. Es muy importante que los padres tengan como mucho autocontrol, ¿verdad?, porque esto sí es indispensable, ¿verdad?, a la hora de corregir, a la hora de exigir, ¿verdad?, tiene que haber ese autocontrol, ¿verdad? O sea, los papás no se pueden enganchar en un berrinche de los niños, ¿verdad? Y tampoco, que te dijera yo, tampoco pueden dejar que destroce los juguetes, ¿verdad?, porque vas a esperar a que se autorregule el niño, ¿verdad? Entonces, yo te digo que ahí también, pues, va, o sea, ahí vale, tenemos que hacer uso de la autoridad que tenemos como padres, ¿verdad? Y tampoco los va a dañar si en algún momento con firmeza le quitas lo que tiene en la mano que está tirando, etcétera. O sea, eso no daña a los hijos, ¿verdad? Hay que, es una herramienta, la autoridad que podemos, que tenemos que utilizar en estos momentos, ¿verdad? Por otro lado, si los papás tienen ese autodominio, ese autocontrol, pues, entonces, es más fácil lograr esa respuesta positiva de los hijos. En cambio, si el niño me gritó, entonces yo le grito más, o si esto, o sea, y ahí es también donde pueden engancharse y que te dijera debo terminar, entonces, dándoles una nalgada o agarrando la chancleta, ¿verdad? Como, y es cierto, pues, un chancletazo o una nalgada puede ser que no te dañe, pero, o sea, si la puedes evitar, hay que evitarla, porque no hace falta, ¿verdad? Entonces, luego, pues, que te dijera yo, también, pues, muy importante que los padres estén como siempre leyendo algo sobre temas educativos, ¿verdad? Ahora, pues, como te dije, en Instagram pueden ver muchas cosas, ¿verdad? Y hasta TikToks hay muy buenos, ¿verdad? Sobre crianza de los hijos y sobre educación, ¿verdad? Pero, bueno, hay un libro que se llama Para educar el carácter, dos puntos, límites, que te habla precisamente de eso, ¿verdad? Para educar el carácter de los hijos, ¿verdad? Es importantísimo, pues, esto, ¿verdad? El poner límites. Luego, también, yo siempre recomiendo el de Leonard Sachs, ¿verdad? El colapso de la autoridad, porque ahí también los padres ven con más claridad también las consecuencias, ¿verdad? De no haber utilizado la, o sea, de no haber hecho uso de la autoridad en un sentido positivo a la hora de educar a los hijos, ¿verdad? O sea, si no tienen límites, si no tienen consecuencias a la hora de haber actuado mal, de haberse portado mal, pues, después se van a resentir con los padres, ¿verdad? Porque necesitan esas orientaciones, ¿verdad? Cuando son niños. Otro libro que es muy bonito, muy chiquito, y que precisamente toca el tema de esto, ¿verdad? De si hay conflicto entre la crianza positiva o la crianza tradicional, ¿verdad? Podríamos decir, se llama la crianza rebelde, ¿verdad? Entonces, también esto, pues, una cosa puede ser otra, otro material de lectura que les puede ayudar mucho a los papás. Y antes también mencionaba que algunos papás van a academias o a escuelas para padres, ¿verdad? Es valioso y vamos a reforzar aquí nuestro mensaje. Afi está estrenando su escuela para padres. Excelente. En donde vamos a tener justo un módulo especial que es el primero de crianza. En donde vamos a hablar de crianza de primera infancia, adolescencia, etcétera, ¿verdad? Para que podamos también dotarnos de todas estas herramientas y conocimientos y que por medio del diálogo podamos enriquecer todos estos aprendizajes que son súper importantes, ¿verdad? Con otras personas que son iguales a ellos. Ahora, tengo una pregunta, María del Carmen, antes de que se me escape, que ahorita lo pensaba. ¿Es válido acompañar emocionalmente a los niños durante el tiempo que lo necesiten? Me refiero a, por ejemplo, que su mamá se fue a trabajar y se quedó este niño muy afectado. ¿Cuánto tiempo? Porque a veces he escuchado que están en llamada por dos horas de camino, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Yo sé que no existe una regla prudente. No existe una regla, no existe un manual de instrucciones, pero sí es válido como, bueno, entonces te voy a acompañar y te voy a explicar en el camino, pero cuánto tiempo es prudente o, bueno, todas esas recomendaciones que tú nos pudieras dar. Ya un ejemplo concreto. No se me había ocurrido esto de acompañar al hijo por medio del teléfono, ¿verdad? Para facilitar la separación, porque me imagino que para eso es, ¿verdad? Exactamente, la separación. Pues yo pienso que siempre es muy importante acompañarlo, ¿verdad? Tanto en esto, ¿verdad? Como en el ejemplo que tú pones en una separación o acompañarlos en un fracaso o acompañarlos a la hora de, pues que hay que corregirles, ¿verdad? Y que, pues sí, tienen que tener una consecuencia. Sí, o sea, tienen que ver ahí que nosotros somos empáticos y que nos duele verlos sufrir a ellos, ya sea por la separación de la mamá o ya sea porque entonces hoy no vas a poder jugar tu bicicleta, bicicleta, que es lo que tanto te gusta, por lo que sea. O sea, tenemos que acompañarlos. Pero, no sé, ahorita pienso, dos horas, o sea, eso es demasiado, ¿verdad? Tampoco, tampoco, o sea, tienes que hablarles, tienen que notar ellos, que percibir que tú también sufres con ellos. Pero, pues, tampoco lo va a, pienso yo que en cuanto al tiempo, no puede ser mucho tiempo, ¿verdad? Cinco, diez minutos más que suficiente. Igual, ¿verdad? Si no, se puede convertir también de parte del niño en una forma de manipular, ¿verdad? Entonces, yo quiero y yo sé cómo conseguir esa atención de mi mamá, ¿verdad? Que tampoco hace falta, ¿verdad? Y te digo que estas cosas de separación también, ¿verdad? Son tan diferentes entre un niño y otro. Yo te puedo decir que hay niños que el primer día lloran como que si fuera un desgarramiento espantoso, porque sí lo es, ¿verdad? Sí lo están percibiendo. Pero que las mamás los dejan y al día siguiente ellos ya no lloran. Y he tenido casos también de niñas que a veces pasa un día, dos días, tres días, pero te digo que tampoco es que ayude mucho el que la mamá se quede ahí esperando a que, no, ¿verdad? O sea, lo importante es que, pues, esa certeza y esa seguridad de la mamá de que lo está dejando en un lugar seguro, de que a su hijo no le va a pasar nada, porque eso lo ayuda. Ahora, yo siempre les digo a las mamás, ¿verdad? Tienen muy importante hacerlos fuertes a los hijos, ¿verdad? Y hacerlos fuertes es yo te acompaño, yo entiendo que estás sufriendo, pero no te pasa nada. O sea, no te va a hacer ningún daño a ti quedarte en el colegio, ¿verdad? Estás en un lugar seguro, ¿verdad? Entonces, pues, cada hijo, como te digo, es diferente, ¿verdad? Y, pero sí, conviene acompañarlos, pero con también, ¿verdad? O sea, no lo que ellos quieran, sino que un tiempo prudencial. Buenísimo. Ahora viene una pregunta que yo, de verdad, que desde el inicio me planteaba, y creo que dejarlo al final iba a ser muy enriquecedor, porque justo la conversación lo está dando. Entonces, es cómo se puede equilibrar la necesidad de poner límites con el fomento de la independencia y la autorregulación de los niños. Y tal vez como preámbulo nos puedes contar un poquito cuáles son esas formas de autorregular a los niños, ¿verdad? Unos dicen que con el tacto, otros dicen que acompañando emocionalmente. Bueno, no sé, tú, usted es la experta. Pues, bueno, ¿cómo enseñar a un niño a que se autorregule? Pues, yo te diría que, pues, los vas conociendo a cada uno. Algunos tienen mucha facilidad de autorregulación, pero yo te digo que algo que funciona mucho es dejarlos, ¿verdad? O sea, esto, no engancharte. Si está llorando, no le digas diez veces, no llores, ¿verdad? No le ruegues, ¿no? Simple y sencillamente dejarlos y cambiar, ¿verdad? De tema, pasar la atención a otra cosa o contarle historia de lo que hicieron o recordarle que fulanita de tal está enferma o decirle, ¿te acuerdas que más tarde vamos a ir a tu clase de natación o que tienes esto, ¿verdad? O sea, desviar, ¿verdad? La atención a otra cosa, ¿verdad? Porque los ruegos yo te digo que no mucho sigue, ¿verdad? O sea, el razonar con un niño que esté emberrinchado tampoco es que tenga mucho resultado positivo, ¿verdad? Entonces, yo lo que pienso que sirve mucho y que he visto que resulta muy bien es como cambiar el foco de atención a otra cosa, ¿verdad? Que le llame la atención también. Eso puede ayudar bastante. Otra cosa importante que creo yo que también hay que aclarar es que también es bueno que no siempre sea como consensuado, ¿verdad? Los límites, las normas. A veces puede ser que sí, ¿verdad? Pero porque ahora pienso yo que a veces también se convierte como en un hábito, ¿verdad? El que los papás siempre le están consultando a los hijos. Bueno, ¿qué quieres desayunar? ¿Qué quieres hacer ahorita? ¿A dónde quieres que vaya? O sea, conviene de vez en cuando. Pero también se tienen que acostumbrar los hijos a que a veces son los papás los que deciden. Y hoy vamos a ir a tal lugar y ahí vamos a ir. Pero es que no pasa nada. Hoy la decisión es que vamos acá. Otro día podemos ir a otro lugar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? O con la comida, ¿verdad? Que te digo que, claro, no hay que obligarlos a que coman todo. Pero si este es el menú de hoy, eso es lo que hay que comer, ¿verdad? O sea, no estar preparando menús a la carta o este tipo de cosas porque pues se tienen que acostumbrar a que a veces tienen que obedecer, les guste o no les guste. Y no los daña tampoco, ¿verdad? Porque ese es como mucho el temor, ¿verdad? Que si yo exijo, puedo provocarle un trauma o puedo dañar al hijo, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Puedes hacerlo perfectamente. Entonces, ¿es válido el porque yo lo digo? Sí, el porque yo lo digo a cierta edad. ¿Qué te dijera yo? A un niño de dos, ¿qué? Tres, cuatro años, súper válido que le digas porque yo lo digo. Y a un niño más grande de siete u ocho años le puedes explicar por qué yo te estoy exigiendo esto y tú me tienes que obedecer. ¿Ya por qué? Pues porque ya entienden. Y hasta ellos mismos se van a exigir un por qué. De hecho, hay una de los por qué, ¿verdad? Y todo es por qué y por qué. Pues sí, vale la pena, ¿verdad? Pues ya a esas edades ya lo entienden, ¿verdad? Y más adelante con los adolescentes, pues con mayor razón, ¿verdad? Ahí sí, pues amerita, ¿verdad? Que tengan clarísimo el por qué esto hay que hacerlo y por qué esto no lo puedes hacer, ¿verdad? Ok, buenísimo. Bueno, María del Carmen, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado a esta tarde. Y estoy segura que todas estas personas no lo van a escuchar en la tarde, pero nos acompañó en la ida a dejar al niño al colegio, camino a la oficina. Y bueno, muchísimas gracias, definitivamente es que esto del positivismo y todas estas formas emergentes que surgen contradictorias o que pelean o no con la autoridad son importantes para la crianza, ¿verdad? Y repito, y voy a terminar con lo que empecé, es que todas las personas que tenemos participación en la crianza de un niño, es importante que estemos en la misma sintonía. Porque es verdad que yo soy tía y consiento, pero también hay que corregir cuando se necesita corregir, ¿verdad? Por supuesto, yo desde mi papel como tía, en algún momento como mamá y a los profesores como profesores, pero que siempre se haga desde el cariño, ¿verdad? Por supuesto, desde el cariño y desde el respeto. Hasta el no más categórico lo puedes decir con muchísimo cariño. Muchísimas gracias, María del Carmen. De nada. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron un episodio más en nuestro podcast de AFI para ser honestos. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Para ser honestos. Comparte este podcast en tus redes sociales, suscríbete a nuestro canal y deja tus comentarios. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda que aquí hablamos, para ser honestos.